En un hielo tan inmenso, tan inmenso como el cielo Podía poder perdir para que duerma tu cuerpo En los mares del sol, ancho más ancho que el universo Podría construir un barco para que navegue el sueño En un hielo tan inmenso, en un hielo tan inmenso Podría construir de blanco nuestro amor para el futuro La noche cerrada, voy a detener el tiempo La noche cerrada, voy a detener el tiempo Por volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y llamarnos hasta quedar sin aliento Y llorar, volar sin miedo De volar, volar sin razas, sin dolores, sin lamentos Sin nadie que se aponga No sabemos A la tarde Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar, volar sin aliento Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Que apenas nos dejaremos Que apenas de no se pierda, por la luz de amor Terminemos En un hielo tan nos dejaremos En un hielo tan inicio En un hielo tan lejos como el temor más puro Podría construir de blanco nuestro amor para el futuro La noche cerrada, voy a detener el tiempo Para soltar, soltar, porque este amor es eterno Y volar, volar tan lejos Son de nadie, no son suyas pensamientos Voy a volar sin menos Como palomas libres, más libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amar, pasar la edad sin aliento Volar, volar sin miedo Y no monstruos, sin razas, sin lamentos Y no monstruos, sin nadie que se abonga Sus grandes tiempos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y para tener a tu lado nuestro amor es sagrado Sus grandes tiempos, vivir lo nuestro Yo solo diré, solo diré lo nuestro Y amarlos hasta quedar sin aliento Sus grandes tiempos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, como palomas libres como el viento Yo voy a gritar Yo voy a gritar, que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo, sin ti me detendré Y todo el mundo con la mano para rir Suena así, mira, ya, ya No, 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 no Volar, volar sin miedo, vamos a vivir ahora Yo por realidad te quiero para que el mundo ya sepa Que yo te amo sin ti me atendero En la pabaña del bosque, el río, la joya y la alegría Se lea Vivirlo nuestro es el estilo de Daniela Darkour Y orquesta esta noche para la gente romántica y enamorada El día de hoy seguimos rumeando